Hola chicos ¿Qué tal estáis? En el video de hoy voy a estar hablando de modas que en mi opinión no deberían morir Ya hice hace unos días un video de las modas que deberían morir en mi opinión y me pedisteis que hiciese modas que no deberían morir Así que de eso vamos a estar hablando hoy Las tengo apuntadas así que vamos a empezar Y si te gustan este tipo de videos déjame un like y un comentario si te gustaría una segunda parte Empezamos Empiezo con mis zapatillas favoritas del mundo mundial que son las Air Force Estas me encantan, son comodísimas, quedan súper bien con cualquier cosa que te pongas Son maravillosas Yo las he tenido en negro, estas que veis aquí Y hace unos días me compré estas Que son coquetas Que me encantan Es que son tan, tan, tan cómodas Las que tuve negras Me duraron dos años o así Y las tiré porque ya estaban súper sucias Pero no estaban rotas ni nada Me encantan Son un poco caras Ambas me costaron 100 euros O sea, 200 euros en total Dos pares Son un poquito caras Pero en mi opinión merece la pena Quedan súper bien Me las ponía y me las pongo Todos, todos, todos los días Me encantan Y se empezaron a poner de moda Creo que en 2018 Puede ser O 2020 Recuerdo que antes De estas, las que se llevaban muchísimo Son las Adidas Superstar Estas que veis aquí Me parecen terroríficas O sea, súper feas Las tuve Las tuve Pero ahora Las que llevo son estas Y me encantan De verdad que me encantan Pasamos a la siguiente moda Que no debería morir Y son las uñas acrílicas largas Ahora no las llevo muy largas He de decir Pero Tienen y tendrán mi corazón Para siempre Alguien me comentó en el video De modas Que deberían morir Que mis uñas deberían morir Pues para mi deberían Seguir existiendo Para siempre Me encantan Me encantan las uñas largas Rosas Y con pedrería Me encantan Y yo las llevo largas Y yo las llevo largas Desde 2019 Empecé Cuando me las puse Por primera vez Era Verano 2019 Después me las quité Pero bueno Eran largas Para lo que yo no estaba acostumbrado O sea a lo mejor eran Como Bueno en esto se ve mejor Como así la uña Sobresalía un poco Y ya para mi eso era super largo Pero cuando empecé a llevar las largas largas De verdad Fue 2021 Creo Y me encantan Me La verdad que me hacen sentir muy bien Pasamos al siguiente moda Que no debería morir Y es la joyería dorada Ya sabéis que me he pasado Al dorado Después de estar Toda mi vida En el tin Plateado Pues Eh Me he pasado Al lado oscuro Y Ya soy Tin Dorado Y Ahora está de moda Las manos Super cargadas Llenas de Joyería dorada O sea de anillos Grandes Dorados Me encanta Yo no Yo no uso Apenas anillos Pero Me encanta ver A las chicas Con anillos Enormes Que ocupan toda su mano Y Dorados Y ahora Está En auge Una marca Que se llama Arena Roja Que Seguro que la habéis visto En En tiktok Me gusta su estilo Así que la joyería dorada Que no termine nunca Que me gusta mucho Pasamos A Las prendas de brillos En Nochevieja O año nuevo O año nuevo Me encanta La navidad Porque Las tiendas se llenan De vestidos Con brillo Con lentejuelas Negros Que Los vestidos negros Suelen ser Los que más me gustan Pues Me encanta Desde que Tengo uso de razón Nochevieja Como se le dice aquí A la noche del 31 de diciembre En Nochevieja Te vistes con Prendas de brillos Si quieres Claro pero Es lo típico Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta El color rojo El color rojo liso Estaría muy bonito Pero A mi me gusta El brillo Otra moda Que Me encanta Son Los tops Con escote halter Creo que se dice así Básicamente Este escote Tengo varias Camisetas Tops Blusas X Con este escote Y es que Sientan Súper bien Si no se los habéis probado nunca Recomiendo que los probéis Porque es que quedan Súper Súper bien Dan la sensación Como queréis Más alta O sea más Más larga Que eres más larga Que eres más alta Más esbelta Parece que Tienes los Hombritos Más pequeños Y Es que Soy un poco ancha De Hombro Un poquito Y con esos escotes Me veo mucho más Finita Por así decirlo Y me gustan muchísimo Así que si no los habéis probado Os recomiendo Que los probéis Otra Moda Que Siempre ha estado de moda Espero que nunca termine Son Los memes Yo soy una fiel regidora De los memes Todos los días Los veo En En Twitter O en Twitter Nunca Casi nunca la verdad Pero en Instagram siempre Y Y si que va habiendo Modas De memes Que lo voy notando Pero Los memes en general Ojalá nunca se terminen Porque me encantan Me río Hay memes que veo Y de verdad Que me río en alto En plan Joder Qué bueno Sigo a varias cuentas De memes Y Me encantan La siguiente Moda Que ahora Está activa Son las piedritas De los maquillajes Dios Como Me gusta Como me gusta Esto por favor Le pido al universo Que no acabe Nunca Porque es que Me encanta Tú te haces un maquillaje Normal Le pones Unas piedritas Y parece un maquillaje Súper profesional Es que Me encanta Lo adoro Cuando salgo de fiesta A veces me pongo aquí Unos brillitos Como Emilia Adjunto foto Me pongo unos brillitos ahí O A lo mejor Aquí justo arriba Del eyeliner Para dar un Un toquecito brillante Me encanta ver Vídeos Bueno fotos De Maquillajes Con piedras Todo 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 lo que sea brillar Me encanta Continuamos Con los pantalones Pantalones anchos Bueno Los pantalones anchos Empezaron a poner de moda Hace Tres años A lo mejor Puede ser Tres Si hace tres años Yo creo Antes se llevaban siempre Los Los skinny Los apretados Bueno pues Yo me agarré A los skinny Hasta el final No los quería soltar Nunca Hasta que ya llegó un momento Que vi memes Que se metían con los pantalones Apretados Y yo me fijaba En la gente en la calle Y decía Todos llevan pantalones anchos O sea Un noventa y ocho por ciento Lleva pantalones anchos Digo si lo llevan Es porque deben quedar mejor Que los skinny Que los skinny Entonces fui a una tienda Y Me probé Unos pantalones anchos Y dije Que mundo Se me acaba de abrir Y me enamoré Me enamoré O sea Llevan súper bien Yo tenía miedo Yo tenía miedo De que con los pantalones anchos Me diese Más rellenita Y por eso Les tenía miedo Y cuando me los probé Todo lo contrario Me elevaron el outfit Me sentaban súper bien Al cuerpo O sea Me cambio la vida Literalmente Pasé de Llevar todos los días De mi vida Pantalones apretados A llevarlos Anchos Que mis favoritos Son los Flair Los que son Os pongo aquí foto De mis favoritos Se llaman Flair Adoro O sea Me encantan Y los uso todos los días También me gustan mucho Los pantalones cargo Bueno Me da igual Si la moda De los pantalones cargo Mueren Pero solo quería decir Que También me gustan mucho Aunque No tengo ninguno Porque no sé No me No veo yo que cuadre En mi estilo Pero me gustan mucho La siguiente moda Que No debería morir Esto Esto A mi me afecta personalmente Y son Los labios brillantes O sea Los labios Con gloss Que bueno Justo hoy Justo hoy Me he puesto este labial Rojo mate Que Sabéis que no lo llevo casi nunca Para salir a la calle nunca Pero sabéis que Yo soy team Nude Y team gloss Pues Uso gloss Absolutamente Todos Todos Los días De mi vida Todos Y os metéis en cualquier vídeo Y siempre Absolutamente siempre Llevo gloss Por favor Que no se termine nunca Por favor Ahora Está de moda Los Glosses Con glitter O con purpurina Me gustan Me gustan Pero me gustan Más que sean Sin nada Y es Porque Cuando te quitas El El gloss Con purpurina Literalmente Tienes todo esto Con glitter O si te rozas O lo que sea Se te mueve un poco el gloss Tienes toda la boca O sea Literalmente como toda la barbilla Con glitter Porque me ha pasado Pero en sí Los labiales Gloss Los brillantes Me encantan Y Lo que yo uso siempre No es gloss Como tal Es Aceite labial Que básicamente es lo mismo Pero es un poquito más Ligero Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Continuamos Con Lo último Otra moda Que no debería morir La última que voy a decir En este vídeo Es Las faldas pantalones Cortas Yo creo que largas no hay Bueno, seguro que hay Pero yo me refiero A las cortas Yo en verano Eh Me he visto solo con eso Con eso Y con shorts Vaqueros Concretamente Si Mayormente vaqueros Pero Las faldas pantalones Son tan bonitas Son tan bonitas Como una falda Y tan cómodas Como un pantalón Es que lo tiene todo Además puedes Como hago yo Yo llevo Eh Faltas pantalones Muy cortas Entonces No me da miedo Que se me vea nada Porque también es un pantalón Buah Es que me encantan Me encantan Me encantan Os voy a poner aquí Fotos De Algunas que me gusten Aunque ya os digo que es que Me gustan Prácticamente todas Yo en verano Uso Solo eso Prácticamente Y es que Me encantan Y bueno chicos Pues hasta aquí El video de hoy Espero que Os haya gustado Y si es así Ya sabéis Un comentario Y un like Porfa que me ayudáis mucho Y si queréis Segunda parte O Otro video Con una temática así Diferente A lo que estamos acostumbrados Pues Comentádmelo porfa Y nos vemos en el próximo video Chao Un saludo Un saludo